A través de redes sociales se conocieron emotivos mensajes que le dedicó la presentadora Claudia Bahamón hace un par de años a Germán Bahamón, su padre. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. La trágica noticia de la pérdida del padre de Claudia Bahamón este jueves 7 de noviembre en un accidente vial en carreteras de la costa atlántica sorprendió al mundo de la farándula debido a que el hombre gozaba de buena salud. En reiteradas ocasiones Claudia compartió varias publicaciones junto a su padre, quien era la cabeza de una familia muy unida y compuesta por su esposa Claudia Jaramillo y sus cuatro hijos Germán, Claudia, Mateo y Camilo Bahamón. Uno de los mensajes que publicó hace unos dos años lo acompañó con una imagen de su padre donde se le ve sonriente. Allí manifestó, es mi papá y nadie me lo puede quitar. Gracias papito por la vida, por tus enseñanzas, por tu amor, por tu pasión. Por tu paciencia, por tu dedicación, por tu generosidad, por tu alma, por tu sonrisa y por esta carcajada que tanto amo. Otro de los mensajes que publicó en enero de 2017 fue felicitándolo por su cumpleaños y allí le pidió a Dios que le diera muchos años junto a ella y a su vez le manifestó todo su amor. Carcajadas que me matan de dicha, así me enloquece verte, despelucado de felicidad. Síguete gozando la vida de esta manera y cuídate mucho para que me permitas muchos años más disfrutarla a tu lado. Pido a Dios que te bendiga con mucha salud y mucha paz. Te quiero hasta el infinito, papito lindo. Feliz cumpleaños, 64, gordo. Tras la partida de Germán Bahamón Vanegas, de la que su familia aún no se pronuncia, se hicieron virales varias fotografías donde está con Claudia y sus demás familiares. Colombia fans lamentan la pérdida de Germán Bahamón y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Y cuéntanos tú qué piensas de los mensajes que le escribió Claudia Bahamón a su padre. Escríbanos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.